Hola, en el vídeo de hoy vamos a estar canjeando códigos para conseguir cositas gratis en el juego Avatar World. Así que si os parece voy a empezar a meter todos los códigos que conozco y vais a ver cuántas cositas nos esperan en el juego de forma gratuita. Por si fuese poco lo que ya trae el juego de por sí, además podemos meter todos estos códigos que os voy a estar enseñando para conseguir nuevas cosas. Así que ojo, guardaros el vídeo porque vamos a tener muchas cositas nuevas. A ver, no quería esto, no quería abrir esa caja. Bueno, mirad, vamos a sacar esto por aquí, por ejemplo, vale, para que lo veáis. Luego lo guardamos en la caja otra vez para tenerlo un poquito organizado, que se me ha movido aquí todo y ha abierto una caja que no quería abrir. Bueno, mirad, esto es de temática gatitos, mirad, con un skate y todo, vale, pero para tenerlo organizado, para la mudanza, vamos a volver a guardar todo en la caja. Que yo no quería que se abriera lo de los muebles, que luego es un tinglado organizar todo esto. Pero vamos al lío, vamos con los códigos, seguimos añadiendo códigos, apuntadlos todos, guardaros el vídeo porque hay muchas cositas guays. Mirad, aquí tenemos una caja que yo no la quiero abrir aquí porque se va a liar una muy gorda, vale. Vale, la tengo que abrir sí o sí antes de poder mover todo esto. No puedo ahora mismo como mover cositas, por Dios, que no me estorben, vale, gracias. Y, vale, no lo vemos, no lo vemos porque se me ha movido esto. A ver, vamos a quitar muebles, ya muéblamos después, no me líes, juego no me líes. Así es, vale, mirad, ahora, vámonos, aquí, al lío, mirad, ese otro código. Y es que, ¿por qué tengo esto aquí? A ver, así, es que no tenía que haber tocado esa caja que toqué antes. Bueno, mirad, al lío. Lo que nos ha salido ahora es esto, vale, es también temática gatitos, todo esto, esto ya lo teníamos de antes que nos estamos liando, vale. Bueno, pues eso, junto con esto, mirad, va en pack, mirad que chulo, todo de gatitos. Vamos a ponerlo aquí juntito porque nos van a ir llegando más cajas de los otros códigos. Y como ya la he liado abriendo esa caja que no debería haber abierto de la mudanza, pues tenemos ahí un problemilla de espacio. Nada que no se pueda arreglar mandando las cajas a otro lugar. Bueno, vamos allá, este otro código, mirad, también tiene la cajita, tiene esta forma de gatito, vale, son cositas, así, también, muy, muy coloridas. Vamos apartando las cajitas por aquí para quedarnos solo con lo que serían las cosas aprovechables. Entonces, seguimos, seguimos canjeando códigos, os voy a dejar todos los códigos que yo voy a usar, o sea, todo lo que tengo, vale, todos los que he encontrado. Si conocéis alguno más, dejádmelo en comentarios, a ver, no, esto está mal, tengo que quitarle una A, a ver, así, no vayamos a liarnos. Que, a ver, mirad, esto como es así de otro color, no es ya tan colorido, vale, vamos a ponerlo para este otro lado. Yo organizaré después, bueno, mirad que zapatos de sevillana, vale, esto es todo así como en color rojo, pendientes, ropa, el mando de la Play. Bueno, el vestido es lo más, hay que decir que este vestido de sevillana con esos zapatos y ese bolso son, vamos, muy español, eh, es muy español esto. El bolsito, los zapatitos y el vestido. Vamos a dejarlo aquí bien curiosito. A ver, ¿me cogen los zapatos? ¿Por qué no me cogen los zapatos? ¡Ah, qué desorden! Bueno, seguimos, seguimos, que si no se nos alarga un montón el vídeo y no quiero que estéis ahí aburridos viéndome pelearme con todas las cosas que me están llegando. Es que ¿por qué me queda todo al mismo lugar? Bueno, a ver, vamos con esta nueva caja. Vamos a ponerla por aquí porque también es como súper colorida, ¿vale? Fijaros todo lo que trae. ¡Guau! Es muy chula esta, eh. Está muy, muy, muy guay. Mirad todo esto. Mirad qué chulo. Lo voy a volver a meter en la caja simplemente por tenerlo, ya os digo, organizado. Porque luego me tocará mover todo esto. Y tendré que ir organizando un poquito todo esto que estoy liando, que no es poco, ¿vale? Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Otro código por aquí. Otra cosa súper colorida que nos llega por aquí. Bueno, mirad. Un regalito. ¡Uy! Este me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. En verdad, este color es muy arco iris. ¡Guau! Mirad qué guay el lazo. Y hay, además, a ver, vamos a ir recogiendo. Por Dios, es que no se puede tener la casa así de desastre. A ver, zapatitos. Vamos a ver esto. ¡Ah, qué chulo! ¡Qué chulo! Muy guay. Esto para colgar así en la pared del setup. ¡Ah, pues no! No sirve para colgar en la pared. Bueno, veremos, veremos dónde lo ponemos cuando me ponga a organizar todo esto. Bueno, seguimos. Seguimos con otro código. Vamos allá. Este, creo que lo he escrito bien. Vale. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, juego? Que sí, que cree nuevos avatares. Lo sé, pero es que no quiero ahora. No quiero. Pero no me obligues. No me obligues. A la que sí. Mira, muy bonito. Vale. Me está el juego avisando de que... Porque lo he reiniciado. De que me cree un nuevo avatar. Que no quiero. Que ahora estoy canjeando los códigos para que pueda ver la gente este vídeo. Y me estás liando. ¡Guau! Esto no me digáis que no es lo más. Este arenero de gato. Uy, arenero. ¿Qué he dicho? Arenero, no. Rascador. Con camita y cosas. Bueno, arenero. En fin. Estamos fatal. Porque me ha liado el juego ahí. A que me cree mi avatar. Y no quiero ahora. Quiero estar metiendo códigos. Entonces, no me líes juego. Porque quiero terminar de meter todos estos códigos. Porque estoy en plena mudanza en el juego. Y ya bastante tengo yo. Ya me liaré luego a crear avatares. Porque ya os veo que lo he reiniciado. Lo he instalado en otro dispositivo para tener más opciones de juego. Bueno, mirad qué chulo. Qué chulo. O sea, ¿pero qué es esto? Es que la silla es lo más. Es lo más de lo más de lo más más. O sea, muy guay. Vamos a ir amontonando cajas aquí. Dios mío, la que estoy liando. Y seguimos. Todavía quedan unos poquitos de códigos. Yo creo. A ver, porque me estoy perdiendo ya. Vale, yo creo que este no lo he metido aún, ¿verdad? Es que me ha dado una rabia que me diga algo. Oh, vale. Vale, perdón. Que sí, que ya lo hemos metido. Claro, el Raybon. El Raybon. Que es la silla esa. Es que me ha liado el juego ahí. Con lo de Créate el Avatar. Que es como que no pesado. Que tú has visto todo lo que tengo yo por hacer. Antes de coger a una personita y traérmela a vivir aquí. Pues eso. Vale. Esto está muy guay también. Es que incluso las cajas son bonitas. Para guardarlas. Para irnos de compras con las cajas. Vale, vale, vale. Bueno, el pantalón este me gusta mucho. Y bueno, es que los zapatos. Los zapatos que vienen en los packs son lo más. De verdad. Entonces vamos allá a guardar un poquito esto. Que no me coge todo en la caja. Bueno. A ver, como buenamente podamos. Venga. Ya organizamos después. Ahí. Simplemente porque me está mandando todos los paquetitos al mismo sitio. Y entonces tengo ya aquí un poco de jaleo. Venga. Seguimos. Vámonos con otro código. Estoy marcando cuáles he puesto ya. Porque si no, me voy a liar. Uy. Esto es como muy galáctico. Vale. Muñequitos. Vale. Uy. Qué pantalones tan modernos. Vale. Tenemos un móvil. Tenemos zapatitos. Tenemos auriculares. Qué más. Un lacito. Vale. Ah, qué guapo el colgante. Vale, vale. Muy chulo también. Guau. De verdad que voy a necesitar un armario XXL para meter toda la ropa que viene en estos packs gratuitos. Venga, pues seguimos con otro código. Ya quedan pocos, ¿eh? Ya quedan poquitos. Pero espero que os sirvan para poder añadir más cositas al juego. Vamos allá. Y este que trae. Vale. Algo muy arcoiris también. Así que lo vamos a poner por aquí. A ver, ábrete. Bueno. Esto. Junto con la silla. Uy. Junto con las gafas. Ay, que se me pierde. Junto con el bolso. Es que no puede ser más cute. Vale. Tenemos aquí una camisita. Vale. Muy guay. Muy guay. Venga, vamos a recoger. Vamos a recogerlo en cajitas. Que así me es más fácil llevarlo luego cuando me ponga a organizar yo habitaciones y demás cositas. Así que vamos ahora a que me quedan tres códigos. Me quedan tres. Vamos allá con este. Yo creo que los estoy metiendo todos. Pero ya al mismo tengo un cargado mental importante. Vale. Vale. Este trae poquito. Pero mirad esta sudadera. Y esto con estas botas. Bueno, es que hacen el look completo. O sea, me mola un montón. Y esto que deducimos que sea maquillaje. Vale. Venga. Pues cerramos. Y vamos que nos quedan dos. Y luego ya tengo que organizar fuertemente la mudanza. Porque en el capítulo de hace un par de días yo me mudaba a la mansión. Pero ya os digo que me he instalado esto en otro dispositivo. Porque creo que tiene la pantalla más grande. Me es más cómodo. Y entonces tengo que hacer aquí el progreso. Crear los personajes y todo lo demás. A ver. A ver. Ábrete caja. Bueno, mirad. Esto es así como en violeta. Está bastante guay también. Esto es. Guau. Un portátil. Vale. Muy chulo. Y a ver en esta cajita. ¡Ah! Otrasillo. ¡Qué guay! Aunque yo soy mucho más de rosita. Pero esta está muy, muy chula. Bueno. Y vamos con el último código. Y ya no os mareo más. Hasta el próximo capítulo. Donde suba más cositas de este juego de Avatar World. Y esto es tan fácil como escribir la palabra Thank You. Y aquí mirad que hemos cambiado de escenario. ¿Vale? En el otro lado todos los paquetitos nos los dejaba en una de las casas. Esto ya es la tercera planta. Mirad. Aquí es la tercera planta de la mansión. Y esto está muy guay. Esto está. Este setup. No me digáis que no es lo más. Está muy, muy, muy chulo. Bueno. Pues vamos a sacar un personaje. No tengo ninguno creado. Querido juego. Así que no me estreses antes de tiempo. Vamos a ver qué personajes tenemos. Vamos por aquí. Vamos a poner este personaje que viene por defecto. ¿Vale? Para. A ver. Siéntate. Ah. Muy bien, mujer. A ver. Coge el ratón. ¿Lo coges? No haces nada con él. Bueno. En fin. Voy a dejar este vídeo por aquí. Nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¿Vale? Dadme mucho apoyo. Decidme si queréis que siga subiendo contenido de este juego de Avatar World. Decidme si queréis ver cómo queda mi casa finalmente decorada. Y espero que os hayan servido estos códigos.